Hola amigos, Merleto les da la bienvenida a su taller de artes y manualidades. Vamos a confeccionar un separador de libros terminado con productos Merleto. Goma silicona, goma escarchada, joyas adhesivas y fieltro. Doblamos el fieltro a la mitad para sacar dos triángulos. Luego cortamos. Engomamos dos de los lados del triángulo y colocamos el otro encima. Desprendemos las aplicaciones en gomadas, las colocamos a nuestro gusto. Utilizamos las joyas adhesivas para terminar el decorado. Podemos hacer diseños con la goma escarchada en los contornos de nuestro separador. Aquí tenemos el separador de libros terminado con productos Merleto. De todo para ti. ¡Gracias!